El desierto de Atacama En medio del desierto de Atacama nos dirigimos al valle de Cotpa, fértil oasis en la comuna de Camarones, cuna de la cultura chinchorro. En medio del desierto de Atacama nos dirigimos al valle de Cotpa, en medio del desierto de Atacama nos dirigimos al valle de Cotpa, aarese incluisimos al valle de Cotpa y launching y Generación finales. En medio del desierto de Atacama nos dirigimos al valle de Cotpa con expresión, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.